Amigos, ya estamos de regreso aquí en Luchas con Platanito y seguimos con Monique y John, que en español sería Juanito. Y bueno, miren, ¿quién llegó? La guapísima Isabela Castillo. ¿Cómo estás? Guapísima, qué barba, la bienvenida. Oye, más adelante vamos a platicar contigo. Muy bien, muy bien. Muy bien, pero es momento de jugar Mimicamara. ¿Qué te quiero decir? ¿Lista, Monique? ¿Listo es John? ¿Está listo? Estamos listos. Vengan, las primeras fotografías. Ahí están. Skying. Roller skating. ¡Correcto! ¡Corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Círala! ¡Larry Pop! ¡Correcto! ¿Todo está cierto? Muy bien, qué buen equipo. ¡Bonkey! ¡Gorilla! ¡Corre, Monique! ¡Corre! ¡Oh! ¡Sexy! ¡Bres! ¡Sexy brazera! ¡Sí, sí, sí! ¡Y sí lo alcanzó! ¡Corre! ¡Oh! ¡Ain! ¡No, gorila! ¡Caveman! ¡Fighter! ¡Restler! ¡Moxker! ¡Gorzilla! ¡Ay, se le fue! ¡La última se le fue a morir! ¡Estaba cerquita! ¡No, me encantó! ¡Vamos a ver la repetición de sus actuaciones! ¡A ver! ¡Fíjate cómo está! ¡Oh, no! ¡Te sientas, por favor, Isabela! Porque ahora es el turno de Platanito de hacer mímica. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos a ganar, Isabela! ¡Listos! ¡Ahí salen las fotografías! ¡Nadador! ¡Nadador! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Corre, Platanito! ¡La siguiente! ¡Flomenco! ¡Bailarina! ¡Española! ¡Silencio al público! ¡Tango! ¡Sí! ¡Ahí! ¡La siguiente! ¡Texteando! ¡Corre! ¡Bailarina! ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Aire! ¡Era un huracán! ¡Ah! ¡No se van a decir! ¡Tenis! ¡Béisbol! ¡Sí! ¡Ay! ¡La está mezclando! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Ah! 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 Kangaroo Pants Ape Gorilla Se fue, se fue La siguiente, la siguiente Hair, wash your hair, shampoo Shower, take a shower Sí, sí, bañarse Mime Correcto Tres más Muy bien, John Bueno, muchachos Vamos a cambiar de equipo, por favor Se ponen atrás del tiempo Y Platanito toma asiento ¿Está lista Isabela? No, pero sí Ahí salen las fotografías Ahí suben las fotos La primera De allá para acá Ganga style Baile, dancing La foto, la que sigue Clown Clown Oral sex No La que sigue, siguiente Isabela Dancing, talking Reggaeton Corre, corre Isabela Está fácil Sobrecargo, aeromoza Sí, correcto Eh, Karat, Karat, Karateka ¡Sí! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Señoras y señores! ¡Empatados! ¡No lo puedo creer! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!